Nuestra ciudad ha crecido desordenadamente en las últimas décadas. Es hora de que juntos podamos planificar el futuro de la ciudad. Por eso quiero invitarlos, a los profesionales, a los estudiantes, a los universitarios, a que juntos planifiquemos el desarrollo urbano sostenible de nuestra ciudad, a través de la implementación del proyecto de centralidades urbanas impulsado por el Gobierno Municipal de La Paz. En esta oportunidad hemos priorizado las centralidades de San Pedro, de Villa Fátima y de Obrajes. En el caso de Obrajes necesitamos pensar en aquellos proyectos que reflejen esta integración entre el Gran Sur de expansión en la ciudad y por supuesto el Norte, el Este, el Oeste de nuestra La Paz Maravillosa. En el caso de San Pedro estamos hablando de proyectos de un gran centro cultural ubicado en el corazón de la ciudad, en San Pedro, que favorezca el desarrollo de las artes, de la cultura y que genere nuevos espacios integrados por supuesto a la dinámica propia que tiene el centro de nuestra ciudad maravillosa. En el caso de Villa Fátima estamos hablando de proyectos de recreación y de integración en esta área de expansión de la ciudad hacia el norte de nuestro departamento y hacia los distritos rurales de La Paz. Para que a través de estos concursos multidisciplinarios podamos juntos vislumbrar el futuro de una ciudad ordenada identificando las potencialidades de nuestros distritos y también por supuesto planteando soluciones estructurales a la problemática urbana que tiene nuestra La Paz Maravillosa. Los invito a formar parte del primer concurso municipal multidisciplinario de centralidades urbanas.